Jesús, te quiero, te adoro, te doy gracias por haberme creado, por haberte hecho hombre, por haber muerto y resucitado por mí, por la Eucaristía y la Confesión, por la Iglesia, la Virgen y los Santos, por las cosas que tengo, porque puedo ayudar a los demás, por el afecto que recibo. Te pido perdón, te pido gracias, para uno mismo, para los demás, para la sociedad, me ofrezco a ti. El agradecimiento, corazón del Evangelio. Hola amigos, espero que se acuerden ustedes de mí. Hace un tiempo he estado ya con ustedes, hablándoles de la Virgen María y también de un modelo de oración, de una forma de rezar. He pedido a esta emisora, EWTN, de la Madre Angélica, que me dieran la oportunidad de tener una nueva serie, una nueva serie de programas, para hablarles a ustedes de algo que considero extraordinariamente importante, las motivaciones. Las motivaciones de nuestro comportamiento para con Dios y también para con el prójimo. El por qué hacemos las cosas. Este por qué, esta motivación, que creo yo, tiene que resumirse en una sola palabra. Tenemos que aprender a motivarnos a actuar por agradecimiento. Por agradecimiento al Dios que nos ama y por agradecimiento también a las personas que nos aman. Creo yo que la falta de esta motivación, la confusión o la presencia de otras motivaciones es lo que está en la raíz de la crisis que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo y también en la crisis, como no, vocacional. De ambas cosas, de la motivación del agradecimiento y de la respuesta que tiene que llevar a la vocación cristiana, incluida la vocación sacerdotal y religiosa, es de lo que quiero hablarles en esta serie de programas que hoy estamos comenzando. Y fíjense ustedes que el motivo es doble. Por un lado, vivimos cada vez más en cualquier país, tanto en España como en Latinoamérica, como en el propio Estados Unidos, como en el conjunto del mundo, vivimos en un contexto cada vez más plural, cada vez más globalizado. Convivimos con personas que no tienen fe o con personas que son de otras fes, de otras religiones. Y esta globalidad, esta pluralidad, hace más urgente que nunca ser conscientes de en qué consiste nuestra propia fe, por qué nosotros actuamos como actuamos, en qué somos iguales a otros y en qué somos distintos. Junto a esto, creo yo que es cada vez más urgente, dos mil años después del nacimiento de Cristo, ser aquello que nosotros tenemos que ser, es decir, ser aquello que Cristo quiso que fuéramos. ¿Estamos comportándonos los cristianos del siglo XXI de acuerdo a la voluntad del Señor o, por el contrario, somos personas que en realidad no nos diferenciamos mucho de los judíos que escucharon a Jesucristo o de los paganos griegos o romanos o de personas de otras religiones que no tienen nada que ver con la nuestra? Este es el objetivo de esta serie de programas, profundizar en la motivación que tenemos que tener para relacionarnos con Dios en el agradecimiento y desde ahí entrar en una serie de comportamientos que son consecuencia de esa motivación, de ese agradecimiento, incluido, como digo, la vocación cristiana. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para profundizar ya este primer capítulo en este tema tan importante. Hasta ahora mismo, no se vayan ustedes. Hola, amigos. Me alegro de que no se hayan marchado ustedes después de esta breve pausa. Estaba diciendo hace un momento que estoy preocupado. Estoy preocupado porque tengo la impresión de que después de más de dos mil años del nacimiento de Cristo, lo esencial del cristianismo, el corazón del cristianismo, sigue prácticamente sin estrenar, al menos para la mayoría. Y cuando hablo del corazón y de lo esencial del cristianismo, me refiero a la virtud del agradecimiento, es decir, a la motivación del agradecimiento para relacionarnos con Dios y después también como consecuencia para relacionarnos los unos con los otros. Creo yo que porque esta actitud del agradecimiento está prácticamente en mantillas sin estrenar, es por eso por lo que hay en este momento, entre otras cosas, la fuerte crisis vocacional, tanto de la vocación al compromiso como laico, como de la vocación al compromiso como sacerdote o religioso. Y para poder apoyar esta afirmación, que realmente me produce una gran preocupación, quiero hacer una introducción, una introducción que sirva, que le sirva también a ustedes para poder comprender el por qué digo estas cosas. Primero hay que partir de algo que generalmente se ignora, que se pasa por alto para la mayor parte de las personas que han nacido, han crecido dentro de un contexto cristiano, como es el de la inmensa mayoría de nosotros. Y es el hecho de que cuando Cristo viene a la tierra, Cristo no es el fundador de la religión, es decir, antes de Cristo ya había otras religiones. La religión cristiana no es la primera religión que existe en el mundo. Toda religión, cualquier religión, y por lo tanto no sólo la religión cristiana, la religión católica, cualquier religión, me gusta presentarla como un puente. Una religión es un puente. Un puente une siempre dos orillas. La orilla de Dios, la orilla de la divinidad, y la orilla del hombre, la orilla de la humanidad. Una religión es un puente que une dos orillas y que pone en comunicación una orilla con la otra. Pone en comunicación el hombre con Dios, pone en comunicación Dios con el hombre. Y esto, les repito, ha sido así siempre. Mucho antes de Cristo ya existían religiones, desde los hombres más primitivos. Precisamente la existencia de religión, la existencia del sentimiento religioso, es una de las características de la humanidad que los antropólogos utilizan para saber diferenciar, si en un enterramiento, por ejemplo, cuando aparecen huesos de hombres muy antiguos, si son verdaderamente hombres o si son de una especie anterior. La religión es un elemento constitutivo de la naturaleza humana. Siempre ha existido en la inmensa mayoría de los hombres. Pues bien, esta religión, como puente que une Dios y el hombre, ha tendido siempre a, digamos, responder e intentar garantizar algunas cosas fundamentales. Por ejemplo, responder a la pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Esta es una de las grandes preguntas del ser humano de todos los tiempos. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuando yo me muero, desaparezco? ¿Cuando se muere una persona amada por mí, un hijo, un padre, un íntimo amigo, desaparece, voy a volver a encontrarme con él? ¿O por el contrario, vamos a ser simplemente polvo y barro que después va a fertilizar las plantas? ¿Qué hay después de la muerte? Esta es una pregunta central, fundamental, que la religión ha intentado responder siempre. No solo la religión, ciertamente, también la filosofía, pero por lo que ahora a nosotros nos atiende, nos respecta, creo que hay que centrarse en la respuesta religiosa. Cualquier religión tiene siempre una respuesta para esta gran pregunta, aunque las respuestas sean diferentes. ¿Qué hay después de la muerte? Bien, esta es una de las preguntas, pero no es la única. Otra de las preguntas que la religión, cualquier religión, intenta contestar es la de cómo congraciarse con Dios. ¿Qué hay que hacer para tener contento, favorable al Dios en el cual se cree? Porque cualquier religión ha presentado siempre una lista de comportamientos, bien de tipo del culto, es decir, oraciones, actos litúrgicos, o bien de tipo moral, actitudes buenas hacia el prójimo, por ejemplo, una lista de comportamientos de culto o de moral que van a hacer al hombre amable a Dios, es decir, van a hacerle simpático ante los ojos de Dios y que por lo tanto van a hacer que Dios proteja a ese hombre, le ayude durante su vida, le bendiga para que tenga buena salud, para que tenga éxito en los negocios o para que su familia vaya bien o para que su pueblo, su país, en algún caso, pues sea un país con paz o un país rico. Estas dos son, resumiendo muchísimo, las dos grandes cuestiones que la religión, repito, como puente entre Dios y los hombres, ha intentado responder siempre. La religión del más allá y la pregunta del más allá y la pregunta de cómo hacer que Dios nos sea favorable, nos sea propicio. Antes de Jesucristo, estas dos preguntas con sus respuestas ya estaban y lo que hace Jesucristo es modificar, no las preguntas, sino las respuestas. Veamos rápidamente cuáles son las respuestas que, entre otras muchas, naturalmente, porque eran tantas, se podían dar. Generalmente, las religiones decían que había una vida más allá, esto no había ninguna duda, y que esa vida que había más allá estaba relacionada con el comportamiento en la tierra. Es decir, se había, se ha introducido desde siempre una relación entre el tipo de vida que uno lleva aquí con lo que te va a ocurrir cuando tú te mueras. Por lo tanto, para el creyente era muy importante cumplir lo que la religión establecía, porque lo que él deseaba era obtener el premio que la religión prescribía para aquellos que habían cumplido. Pero, repito, esto no es exclusivo del cristianismo, sino que es previo al cristianismo, esto ya estaba. Se introduce así, de alguna manera, una relación comercial, en el buen sentido del término, una relación comercial que, por ejemplo, en el mundo judío se denomina una relación de alianza. El pueblo establece una alianza con Dios, Dios, Yahvé, establece una alianza con el pueblo. Por ejemplo, es una alianza, como puede ser una alianza o un pacto entre dos países, es un pacto que ambos van a estar ayudándose recíprocamente en caso de que enemigos externos ataquen a uno o a otro, o es un pacto entre dos firmas comerciales, o en el fondo es un alianza, un pacto comercial entre una persona que va a comprar y el tendero que le vende. ¿A cómo vende usted esta fruta? A tanto. Bien, yo le doy a usted el dinero, usted me da la fruta. Bien, de alguna manera, desde los inicios, la religión se planteó como un puente entre Dios y los hombres por el que circulaban unas relaciones comerciales, unas relaciones de pacto o de alianza, ennoblecidas, en algún caso por algún sentimiento más grande, como es el sentimiento del amor a Dios, pero en general, antes de Jesucristo, lo que predominaba era la relación de pacto o la relación de alianza. Mezclado con esta relación comercial estaba la amenaza. Es decir, si tú te portas bien, Dios te va a dar lo prometido. Pero si tú no te portas bien, Dios te va a castigar. Es decir, si tú eres coherente, entonces Dios te va a dar ese, permítanme utilizar un término muy nuestro, pero que en cada religión tendrá una nomenclatura diferente, Dios te va a dar el cielo prometido. Y si tú no te portas bien, Dios te va a dar un castigo, llamémosle, usando de nuevo nuestra terminología, llamémosle el infierno. Así hemos establecido que en este puente que es la religión y que une la orilla divina con la orilla humana, lo que hay, la esencia del propio puente es el comercio, es decir, la alianza, y también unas dosis bastante grandes, en muchos casos, de miedo. El hombre teme a Dios, el hombre quiere congraciarse con Dios, el hombre se siente débil, se siente frágil ante una tempestad, ante una enfermedad, ante la llegada de acontecimientos imprevistos, como puede ser, por ejemplo, una guerra o un desastre de la naturaleza. El hombre tiene miedo a lo que habrá después de la muerte, el hombre desea encontrarse con la felicidad que con frecuencia no ha tenido en esta vida después de la muerte, el hombre desea encontrarse con sus seres queridos después de la muerte, y esta mezcla de deseo y de miedo constituyen los elementos fundamentales de cualquier religión. El hombre intuye que después de la vida tiene que haber algo más, el hombre intuye que existe un Dios al cual llama de muchas formas y al cual representa de muchas formas, pero que existe un Dios o una divinidad, el hombre quiere congraciarse, quiere llevarse bien con esa divinidad, y entonces establece una serie de fórmulas de tipo de culto, oraciones, celebraciones litúrgicas, o una serie de valores morales con los cuales él cree que va a congraciarse con Dios, que va a atraer la protección de Dios y que va a rechazar el peligro de que Dios esté enfadado con él. Bien, esto es la esencia de cualquier religión y confío en que ustedes no se hayan aburrido con esta inevitable presentación que resume un poco lo que era la religión en el mundo. Bien, en este contexto, repito, llega Jesucristo. No olviden ustedes nunca una cosa que es muy importante para entender a Jesucristo. Jesucristo, hijo de Dios, Dios verdadero y hombre verdadero, Jesucristo nuestro Señor es un judío. El cristianismo hunde sus raíces en la religión judía. La religión judía era, hasta el momento en que viene Jesucristo, la religión verdadera. La religión judía había sido preparada por el propio Dios, en vistas precisamente al nacimiento de su hijo y a la plenitud que su hijo revelará, había sido preparada por el propio Dios, al cual los judíos llaman Yahvé. Bueno, es el término, es realmente lo de menos. La religión judía, por lo tanto, contiene elementos revelados por el propio Dios y verdaderos. Esos elementos que nosotros custodiamos y apreciamos y que se contienen en el Antiguo Testamento. Esa religión judía es, esencialmente, como les he dicho antes, una religión de alianza. Una religión de alianza entre Dios y su pueblo. Yahvé le promete al pueblo su protección en la tierra, muy posteriormente, a partir de los macabeos, también la protección en el más allá, en el cielo. Primero, si el pueblo es fiel a la alianza, si el pueblo no adora a otros dioses y si el pueblo cumple la tabla moral contenida en el decálogo, en los diez mandamientos, dados por Dios a Moisés en el Sinaí. En esta religión nace Jesucristo. Judíos eran la Virgen María, los apóstoles y los primeros cristianos, incluido San Pablo. Por lo tanto, la religión cristiana hunde sus raíces en el judaísmo como en algo positivo, no como en algo negativo. Por más que después Nuestro Señor tenga que purificar algunos de sus elementos, precisamente de aquellas adherencias que no habían sido reveladas, tenga que purificarlo y llevarlo a la plenitud, no podemos de ningún modo desechar nuestra tradición contenida en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es tan cristiano como el Nuevo Testamento. Es tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento y contiene las verdades reveladas como aquellas. Es la base del edificio y si lo olvidamos, perdemos de vista el conjunto. Bien, ¿qué trae Jesucristo a esta relación de alianza, repito, con esas dosis de egoísmo comercial y con esas dosis, de alguna manera también, de miedo? Miedo a perder el paraíso prometido, miedo a no tener a Dios propicio en los problemas de la vida, tanto en los problemas personales como en los problemas colectivos o del pueblo. ¿Qué trae Jesucristo? Miren ustedes, Cristo viene sobre todo a una cosa. Cristo viene a seducir. Cristo es un seductor. Cristo viene a enamorar. Cristo viene a conquistar con otras armas la misma tierra. Si antes la tierra, que es el corazón del hombre, había sido conquistada con las armas del temor y del respeto, Cristo viene a seducir nuestro corazón para conquistarla con el arma del amor. Cristo viene a enamorarnos. Es un seductor. Cristo nuestro Señor, que nace, que se hace hombre, que sufre como un hombre, que se alegra como un hombre, que vive como un hombre, que muere como un hombre torturado, como tantos hombres, que muestra un ejemplo de fidelidad extraordinaria a su propia conciencia y al Dios en el que cree, que resucita y nos abre la vida eterna. Este Cristo, hombre verdadero y Dios verdadero, es un seductor. Mirando al Cristo crucificado, ¿quién de nosotros no se siente atraído por él? De hecho, él mismo lo dijo. Cuando se ha levantado en alto, y hacía alusión a la cruz, cuando se ha levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Cristo no viene a meternos el miedo en el cuerpo. Cristo no viene a seducirnos con promesas de vida eterna, por un motivo, porque eso ya estaba. Antes de Cristo, ya estaba el miedo como elemento integrante de la religión. Antes de Cristo, ya estaba el interés como elemento integrante de la religión. Es con Cristo que se introduce un nuevo elemento que si había aparecido antes era meramente con algunas pinceladas de paso. Por ejemplo, en el profeta Oseas, entre otros. Cristo introduce el elemento amor en la relación entre Dios y el hombre. Desde Cristo, desde el advenimiento de Cristo, desde la predicación de Cristo, la vida, muerte y resurrección de Cristo, ese puente que es la religión, se convierte en un puente diferente. Por él, ya no transitan esos dos elementos en exclusiva, el interés y el miedo. Transita un elemento que es distinto, que es el amor. Un elemento que se convierte en lo específico. Les decía a ustedes al empezar el programa, que en este contexto de pluralidad y muchas veces de confusión, nosotros tenemos que tener bien claro quiénes somos, en qué nos diferenciamos de los demás, en qué es distinto un cristiano. ¿En el comportamiento? Ojalá, pero no siempre. ¿Es que no hay muy buenos budistas? ¿Es que no hay muy buenas personas entre los musulmanes? ¿Es que no hay gente generosa, noble, honesta, honrada entre los ateos? Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? Tenemos que diferenciarnos, queridos amigos, ante todo, en una cosa fundamental, en la motivación de nuestro comportamiento. Eso es lo específicamente cristiano. Un comportamiento, una relación entre Dios y el hombre, una circulación por el puente de la religión que sea distinta. Un comportamiento que esté motivado por el amor. Y cuando digo amor, me refiero siempre a la palabra agradecimiento. Los místicos castellanos, de los cuales les hablaré muchas veces en esta serie de programas que hoy empezamos, los místicos castellanos lo expresaron extraordinariamente bien. Una Santa Teresa de Ávila, un San Juan de la Cruz, un Fray Luis de León, y de alguna manera también un San Ignacio de Loyola, aunque dentro de otra línea de espiritualidad, responden precisamente a esta cuestión diciendo que a ellos no les mueve ni el miedo ni el interés, sino el amor. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Pues bien, este corazón del cristianismo, que es el agradecimiento, estuvo presente y evidente para los primeros cristianos desde el principio. Porque para ellos era muy chocante el cambio, era evidente y notable la comparación. ¿Cómo no cuando tenían ante sus ojos lo que hasta ese momento había sido presentado como era el Dios temible, ya ve, al cual ni siquiera se podía nombrar, y de repente ven a ese Dios temible hecho de B en Belén, y hecho guiñapo crucificado en el Calvario. ¿Cómo no comprender que algo había cambiado? ¿Cómo no enamorarse del Dios que se había hecho hombre y que amaba hasta tal punto al hombre? Es completamente distinto el rostro de Dios. Uno no se puede enamorar del Dios abstracto del cual hablaban los filósofos griegos. Uno puede respetar, y hay que respetar, e incluso uno puede temer al Dios fuerte, poderoso, del cual hablaban los profetas de Israel. Pero al Dios de Jesucristo se le puede y se le debe amar. Y eso lo tuvieron muy claro los primeros cristianos, repito, desde el principio. Sin embargo, por desgracia, pronto ocurrió algo con lo que quizá no se contaba. O sea, naturalmente Dios lo sabe todo, pero no estoy muy seguro de que los hombres pudieran contar con eso. Pasadas las persecuciones, ya saben ustedes, el año 313, el año en el cual el emperador Constantino da el ericto que permite al cristianismo moverse con libertad dentro del imperio y crecer y desarrollarse, además, rapidísimamente, pasadas las persecuciones, ese comportamiento, ese integrante en la nueva relación, que es el agradecimiento y que es el amor, pasadas las persecuciones, eso va desapareciendo. Y vuelven con una fuerza extraordinaria los viejos elementos que no habían desaparecido, porque no tenían por qué desaparecer, pero que habiendo sido colocados en un puesto secundario por Cristo, vuelven a ocupar el primer lugar. Y la religión, la religión cristiana, vuelve a transitar por los viejos caminos del miedo y del interés. Cuando, y doy un salto gigantesco en la historia, cuando, muy recientemente, el Concilio Vaticano II nos invite a todos los cristianos, a todos los católicos, a volver a las fuentes, ¿a qué nos está invitando? Nos está invitando, precisamente, a que recurramos a los orígenes y a que tengamos de nuevo las motivaciones de los primeros cristianos, de aquellos primeros cristianos, incluido la Santísima Virgen María, de aquellos primeros cristianos que afrontaron, sin desanimarse, los dientes de los leones, que afrontaron las flechas de los enemigos o la decapitación o las torturas más terribles, y que no estaban motivados por el miedo, ni estaban motivados por el interés, sino por el amor. En el fondo, el Concilio Vaticano II ha venido a decirnos que tenemos que volver a empezar recuperando la motivación original, la motivación del amor, la motivación del agradecimiento, como hizo María, y como han hecho estos dos mil años los muchísimos santos de la Iglesia, tanto aquellos que son conocidos como aquellos otros que son santos anónimos. Pues bien, yo creo que eso es lo que nosotros, en este momento, tenemos que recuperar, queridos amigos. Tenemos que recuperar la motivación del agradecimiento en nuestro comportamiento. Si el Concilio ha servido sólo para hacer algunas reformas periféricas, importantes, pero al fin periféricas, como es la reforma de la liturgia, o como es la reforma del tipo de vestido del clero, o de la cercanía del clero al pueblo, estos son reformas importantes, pero permítanme que lo diga en el fondo secundarias. La reforma verdadera del Concilio está, creo yo, todavía por hacer. La reforma verdadera del Concilio, aquella puesta al día que quería el Beato Papa Juan XXIII, consiste en volver a los orígenes, en volver a las fuentes, y en introducir el agradecimiento como la motivación que sea aquella que haga que nuestros actos respondan a lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que tener una motivación basada en la gratitud y no basada en el miedo o en el interés. Eso es lo fundamental. Con eso, todo lo demás. Es decir, una vez hecho esto, podremos después saber cómo tenemos que comportarnos. Una vez hecho esto, dejaremos de intentar darle a Dios los mínimos, que es lo que hacemos ahora. Una motivación basada en el miedo regatea siempre con Dios. Una motivación basada en el miedo le dice adiós permanentemente. ¿Y no te conformarías con esto? ¿Estás ya contento con esto? Si a mí lo que me importa es salvarme, si a mí lo que me importa es salvarme, es que Dios no me importa para nada. Decía San Agustín, el cristiano que obra por miedo al infierno, en realidad no ama a Dios, sino lo que le pasa es que teme al fuego. Cuando nosotros que estamos comportándonos por miedo, no amamos, tememos. Es decir, Dios no nos importa, nos importamos nosotros mismos, no queremos sufrir. Cuando nosotros que estamos comportándonos para tener a Dios propicio, para que Dios me ayude a vencer una enfermedad, para que Dios me dé trabajo o dé trabajo a un hijo, para que Dios me proteja en unos estudios, para que Dios no me dé las torturas del infierno. Repito, en realidad, Dios no me importa, me importo yo. Pero, comprendan ustedes el enorme dolor de Dios, el enorme dolor de Jesucristo. Él ha venido, se lo he dicho antes, como seductor a conquistar nuestro corazón. Ha venido a enamorarnos, ha venido a decirnos, mira, abandona ya los viejos esquemas, enamórate de mí, y después, enamorado de mí, compórtate como se debe. Y en cambio nosotros seguimos utilizando las motivaciones viejas, anteriores al cristianismo, que son válidas, son útiles, pero que en el fondo son pobres e incompletas. Tenemos que superar el esquema del miedo y del interés para pasar al esquema de la generosidad, del agradecimiento. Tenemos que ser capaces de decirle a Dios, Señor, no me pidas los mínimos, pídeme los máximos. Quiero darte todo lo que pueda. No me interesa sacar un 5 en una nota del 1 al 10. No me interesa aprobar. Quiero sacar un sobresaliente porque yo te amo. Yo quiero darte todo lo que tú mereces, todo aquello, Señor, a lo que tú tienes derecho. Queridos amigos, el objetivo de mi programa, de esta serie nueva que hoy empezamos, es precisamente este. Y con este objetivo también quiero decirles otra cosa. Estoy convencido de que la crisis vocacional se debe precisamente a esto. Faltan las motivaciones de agradecimiento. La gente se pregunta, los jóvenes se preguntan, y con esto no tendrá Dios bastante, en lugar de decir, ¿qué más podré darle yo a Dios? ¿Qué más puedo hacer yo por Dios? Me gustaría que con estos 13 capítulos ustedes descubrieran el amor de Dios, se enamoraran de Dios y le dijeran al Señor, cada día, Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? Te quiero, Señor, te quiero. ¿Qué más puedo hacer por ti? Les recuerdo también a ustedes lo que les he dicho en las series anteriores y que muchos de ustedes han utilizado. Estoy a su disposición. Y estoy a su disposición, sobre todo, a través del correo electrónico. Mi email es voluntarios. Voluntarios arroba retemail.es Voluntarios arroba retemail.es Retemail, pronunciado en correcto castellano. Voluntarios arroba retemail.es Y en este tiempo, hasta que nos volvamos a ver, empiecen ustedes a practicar esto que les he dicho, el agradecimiento. Para agradecer, empiecen ustedes a contemplar el amor de Dios. Adiós, hasta la semana que viene, hasta el próximo capítulo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.